Gente bonita, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. En el video de hoy, que forma parte de la serie Producción de cortometrajes educativos de Centros Históricos y Patrimonio Cultural Nacional, exploraremos Danli, una ciudad que ha evolucionado notablemente desde sus orígenes en la época colonial hasta su consolidación en la época republicana. Acompáñennos en este viaje a través del tiempo. Descubramos cómo se ha transformado la ciudad de las colinas, qué eventos históricos han marcado su desarrollo y cómo estos han influido en la configuración de la ciudad. Yo soy la Bruja de San Sebastián, esto es Colectivo Re y comenzamos. Para hablar sobre Danli en la época colonial, es necesario entender primero la evolución de la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa y las regiones que posteriormente fueron sus herederas al entrar en la época republicana. Vamos a ver qué pasaba por estas tierras allá en el siglo XVI. El territorio de la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa comprendía un conjunto de regiones naturales, separadas por su relieve y siendo incorporadas como región por desarrollo histórico. Abarcaban lo que hoy son los departamentos de Francisco Morazán, El Paraíso, Choluteca, Valle y los municipios de Aguangueterique y Lauterique en el departamento de La Paz, siendo su característica básica la actividad minera que tenían en común. Aunque la Alcaldía Mayor se creó en 1579, no es hasta 1580 que el rey Felipe II confirma su creación a través de una real cédula, donde se establecen sus límites jurisdiccionales. Debido a la minería de metales preciosos y la existencia de centros mineros establecidos junto a Santa Lucía, Cedros, El Corpus y San Antonio de Lleguare, se desarrolló una fuerte necesidad de mano de obra y producción ganadera y agrícola. Esto dio lugar al surgimiento de centros urbanos como Danli en la parte oriental. La población indígena del territorio de la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa en el momento de la conquista era predominantemente lenca, con elementos chorotegas en el sur y zumo y pech en el oriente. Debido a la dispersión y escasez de asentamientos indígenas en la región oriental, así como la falta de yacimientos mineros abundantes, Danli tuvo una fundación tardía en comparación con otros centros coloniales. Sería entre los siglos XVII y XVIII, con la pacificación de la zona oriental, cuando la dinámica económica de la minería colonial aumentó, que surgieron grandes haciendas latifundistas en los actuales departamentos de Choluteca, Olancho y El Paraíso. Para los primeros 40 años del siglo XVIII, la Alcaldía Mayor no solo estaba consolidada en lo administrativo y lo territorial, sino que gozaba de un auge económico considerable. En este periodo surgen tres subregiones históricas, la del sur, teniendo como centro a Choluteca, la del centro norte, cuyo centro es Tegucigalpa, y la oriental, cuyo centro es Danli. En cuanto a la fundación de Danli, hasta la fecha no se ha encontrado información exacta. En la memoria colectiva de los habitantes e investigadores locales, se sostiene que dicha población nació con el nombre de San Buenaventura en 1667 y que fue fundada por Fray Fernando Espino. Según la historia popular, esta población fue la predecesora de la actual ciudad de Danli, aunque no hay explicación del proceso de cómo se dio ese cambio de nombre. El músico y escritor Manuel de Adalid y Gamero describe que, a mediados del siglo XVII, un grupo de españoles procedentes de Nicaragua se estableció en una altiplanicia fértil y lluviosa, conocida por los indígenas como Chayili, y fundaron Danli, dedicándose a la agricultura y a la ganadería. Y por su parte, otros investigadores, como el profesor Carlos Molina, comentan que Danli se inició en el sitio de San Isidro, en la parte norte del valle de Cuscateca a partir de 1692, con el nombre de Villanueva de Sevilla o Villanueva, el cual evolucionó a Villa de Danli. O como el profesor Darío González, que menciona que Danli fue poblada por españoles procedentes de Castilla la Vieja y Extremadura. Este investigador también nos dice que entre 1678 y 1679, los hermanos Pedro y Alonso Ortiz de Funes heredaron de su padre una estancia poblada en tierras realengas llamada Danli, y que para 1691 poseía torres de vigilancia, una iglesia, cuatro casas de paja y estanzuelas de ganado. Como podemos notar, el origen de la ciudad aún no está claro. El documento más antiguo que menciona a Danli es el testamento de Alonso Ortiz de 1696, y posteriormente otros documentos mencionan en 1711 a la Villa de Danli y luego en 1775 a la Villa de la Inmaculada Concepción de Danli. De lo que sí estamos seguros es que el sistema urbanístico que se adoptó para la villa coincide con el de las primeras fundaciones de ciudades en Honduras, el modelo de plano renacentista o de parrilla, que divide el espacio en cuadras. La base de esta organización urbana era una rígida estratificación social, cuya solidez radicaba principalmente en aspectos definidos a través del color de la piel y de las condiciones socioeconómicas de los individuos. De esta forma, cada uno de los miembros de la comunidad vivía en la parte de la ciudad que le correspondía. Cerca del núcleo, alrededor de la Plaza Mayor si eras parte de la élite o en la periferia, si eras pobre, esclavo, mulato, pardo, mestizo, indígena, artesano, carretero, vendedor, ambulante, zacatero, aguatero, triste, salariado. Seamos sinceros, ninguno de nosotros hubiera podido vivir en la zona núcleo en esa época. De hecho, ni siquiera ahorita podría vivir en la zona núcleo. ¡Dios de sus precios! Y ahora entramos a la sección del video, ¿Por qué me llamo como me llamo? donde abordaremos de dónde viene esa palabra, dangli. Así como su origen, el nombre de dangli es debatido. Según el expresidente Alberto Membreño, la palabra proviene del náhuatl yayi o shayi, que significa agua de arena o que corre por un lecho de arena. Sin embargo, esta explicación tiene un problema, ya que se fuerza demasiado el uso del náhuatl en la Honduras prehispánica, llegando incluso a obviar lenguas que probablemente tuvieron presencia más sólida en la región, por lo que se considera más plausible que la palabra provenga del matagalpa, dang, que significa montaña, y li, que significa agua, interpretándose como montaña de agua, un significado más ampliamente aceptado. La excelente ubicación de dangli en una zona fronteriza de conquista y colonización permitió su crecimiento urbano y económico durante la colonia española de manera lenta, pero continua. Fue un centro de aprovisionamiento tanto para Olancho, la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa y la región nororiental nicaragüense. La explotación minera trajo consigo un enorme desarrollo comercial, y a la par de muchos sitios de extracción de minerales, aparecían centros urbanos que servían como proveedores, no solo de implementos para la explotación de metales, sino de productos de necesidad básica o suntuaria, destacando dangli principalmente en la producción agrícola, comercial y ganadera, aunque también tuvo cierto auge minero, especialmente por el mineral que se extraía de potrerillos. Y ese paulatino desarrollo, como siempre suele pasar, también se notaría en la ciudad. Por ejemplo, en 1762, los difuntos de la entonces villa de dangli eran sepultados en los costados exteriores de la iglesia parroquial. Sin embargo, ciertas familias pudientes, como los lazos y los gamero, tenían su cementerio particular. El Acueducto de los Arcos, que surtía de agua potable las fuentes públicas, se comenzó a construir en 1770, finalizándose cinco años después. Y para 1817, se concluye la construcción de la Catedral de la Inmaculada Concepción, bajo los auspicios de sacerdote José Bruno de Medina y Valderas, quien donó una herencia para su edificación. Como dato interesante, desde el inicio fue el arquitecto Juan Benito Quiñones quien estuvo a cargo de la obra por recomendación del entonces alcalde de Tegucigalpa, Narciso Mayor. Ya saben, el que mandó a construir ese puentecito viejito, pero hermoso, históricamente importantísimo en el centro de la capital. ¡Te estoy viendo, vía rápida! ¡Te estoy viendo! ¡Aléjese! Durante la época colonial, Dangli mantuvo la categoría de villa como la mayoría de las comunidades con importancia económica, política y social en la alcaldía mayor de Tegucigalpa, pero después de la independencia, y como la mayoría de esas villas coloniales, alcanza la categoría de ciudad por decreto en 1843. Al ser un centro urbano agroganadero, Dangli logró acomodarse a los cambios posteriores, no siendo impactada por la crisis minera, al menos de manera directa, que ya sufría la otrora alcaldía mayor. Y es que miren, posterior a la separación política de España, varios de los centros urbanos coloniales y especialmente los que basaron su economía solo en la minería, sufrieron un estancamiento, como en los casos de San Antonio de Yeguare a mediados del siglo XIX y San José de Yuscarán a finales del mismo siglo. Mas no así Dangli, que aunque el mineral de potrerillos cayó en su producción, el buen éxito alcanzado por los primeros pobladores en el cultivo de cereales y árboles frutales, así como en la ganadería, generó más desarrollo en la zona. Al encontrarse integrado al departamento de Olancho a mediados del siglo XIX, la dinámica productiva de Dangli estuvo vinculada a la exportación de ganado vacuno por los principales puertos de la costa norte, como Omoa o Trujillo, y llegaba a mercados de Cuba, Belice y mayoritariamente Guatemala. Esto favoreció el surgimiento de una élite política y económica danglidense que tuvo estrechos vínculos con el gobierno local y que resultaron muy productivos en los años posteriores. Y nuestra ciudad sigue creciendo. Para 1841 se construye la Iglesia de San Sebastián, un espacio relevante donde se realizaba el Carnaval de San Sebastián, un evento que servía para aumentar los lazos comerciales, culturales y religiosos entre los danglidenses y los nicaragüenses. Posteriormente, en 1857 fue construida la Casa Consistorial, como llamaban antiguamente al edificio del Cabildo o Ayuntamiento, y que también funcionó como presidio municipal a finales del siglo XIX y hasta el año de 1948. ¿Y escuchan eso? ¿Ya saben para dónde vamos? Es hora de otra. La reforma liberal fue lo único bueno que le ha pasado al país en más de 100 años. Con la reforma liberal hondureña iniciada en 1876, la economía ganadera del municipio de Danglí recibió nuevos estímulos a través de la transformación del régimen sobre la tierra, facilitando la inversión agrícola, el mejoramiento de los atos ganaderos o en ciertas ocasiones tomando medidas proteccionistas que buscaban salvaguardar la ganadería en la zona oriental. Por otra parte, desde finales del siglo XIX, las disposiciones económicas adoptadas por el Estado liberal favorecieron a que estas familias dedicadas a la agricultura y ganadería pudieran acceder a la tierra por concesión o venta. De esta forma, la legislación sobre la tenencia de la tierra fue fundamental como apoyo jurídico, con lo que los ganaderos compraron tierras nacionales o ejidales que estuvieran baldías, garantizando de esa manera suficientes tierras dedicadas al cultivo de pastos. En lo educativo, la manifestación del ideal de la reforma liberal se representa con la presencia del profesor guatemalteco Pedro Nufio, que llega a Honduras en 1883 a dirigir la escuela primaria de Danlí. Aparte de sus labores educativas, Pedro Nufio también colaboró en el Consejo Municipal, en la dirección de un estudio fotográfico y del seminario El Piloto, y en 1902 es contratado por el gobierno de Honduras como director de la Escuela de Artes y Oficios y la Casa de la Moneda, ambos en la capital. Luego pasa a desempeñar el cargo de director del Instituto Nacional Central de Tegucigalpa, hoy Instituto Central Vicente Cáceres. Siguiendo igualmente esas políticas liberales, Danlí sufre cambios urbanos bien marcados como símbolo de modernismo en detrimento de un pasado colonial y desordenado, o al menos eso decían los liberales de la época. El cementerio se inaugura y empieza a funcionar en 1879, en un terreno adquirido por la municipalidad, contando con un reglamento, y en 1897 el progresista presidente de la República, Policarpo Unía, se interesa por él, realizando un donativo para la construcción de la tapia y el pórtico que todavía podemos apreciar en la entrada. Cuando vayan a Danlí, pues sí, vayan a ver todo el centro histórico, pero no dejen de pasar por el cementerio. Nos sorprendió lo bonito y limpio que tiene en el espacio. La alcaldía ha realizado un excelente trabajo para mantener la seguridad y el orden en ese sitio. Es un cementerio chiquito y bonito. Hasta dan ganas de irse a hacer un picnic. ¿O soy solo yo? ¡Vos sos bruja! ¡Cótica! ¡Tengo miedo! Los lavaderos públicos fueron construidos en la entonces periferia de la ciudad de Danlí, en cumplimiento del artículo 317 del reglamento de policía que regía en 1890, donde se obligaba a las corporaciones municipales a realizar obras de servicio público. La antigua plaza colonial se renueva siguiendo el modelo francés de espacio público central, en el cual se diseñan en el interior y sus alrededores jardines con estatuas de bustos de próceres, avenidas, kioscos y fuentes. Como dato interesante, la plaza central de Danlí dejó de llamarse Inmaculada Concepción y pasó a llamarse Parque Centenario en conmemoración a los 100 años de independencia de Centroamérica de España. ¿Qué habrán hecho para el Bicentenario? Ahí se los dejo de tarea. Por otro lado, los comercios comenzarán a tener una importancia relevante en la ciudad, alcanzando su esplendor en las primeras décadas del siglo XX, cuando casas comerciales importadoras como Rosner, Cirque, Conque, Doboro, Soto y Pong, se establecieron con sus comercios en esta zona y, claro, también en el resto del país. Las mercaderías y el acarreo de grano se transportaban inicialmente al lomo de mula en un recorrido de tres a cuatro días hasta la capital. El antiguo camino colonial era muy distinto en su ruta a la carretera actual. Este salía de Teucigalpa por la montaña de Uyuca, tomaba rumbo a San Antonio de Lleguare u Oriente, luego cruzaba el Valle de Lleguare hasta llegar a San José de Yuscarán, tomando después el camino hacia el mineral de Potrerillos, llegando posteriormente a Danly. Será hasta el gobierno del doctor Vicente Mejía Colindres cuando se perfilan los trabajos para abrir una nueva carretera, buscando un tráfico más fluido hacia el oriente del país. Con la llegada del automóvil y la correspondiente apertura y expansión de la carretera en la década de 1930, la producción de granos del municipio se comienza a desarrollar con más fuerza y entre 1937 y 1940 se logró terminar la carretera, generando así una comunicación que al fin podríamos llamar constante entre Tegucigalpa y Danly. Ya en los últimos años del gobierno de López Arellano, a finales de 1972 para ser más específica, se empieza la pavimentación y mejora de la vieja carretera de Oriente, prolongándose hasta el portillo de las manos, lo que dio aún más impulso al intercambio comercial con Nicaragua, no solo de Danly, sino del resto del país. Y es que en el siglo XX, la ciudad de Las Colinas disfrutará de muchos adelantos urbanos, tecnológicos y culturales. Por ejemplo, en 1903, las ventas de productos alimenticios se realizaban en los corredores del cabido municipal y viendo la necesidad de acondicionar un local que reuniera las condiciones higiénicas para el expendio de productos alimenticios, se pensó en la construcción del mercado municipal, que se inauguraría en 1927. El 11 de abril de 1908 fue creada la Escuela de Cultivo de Tabaco de Danly, con el objeto de instruir a la población en este importante ramo de la agricultura. En 1917 todavía se utilizaban lámparas de cetileno para iluminar la ciudad, hasta que en 1946 la empresa de luz y fuerza motriz de Esteban Paz y Antonio Cafati alumbran a la ciudad y tendrían que pasar 20 años más para que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica se haga cargo del suministro. En el año de 1900 llega a la ciudad un kinetoscopio y por el módico precio de un real, los danlidenses tendrán oportunidad de admirar las famosas pirámides de Egipto, el imponente Ganal de Suez o la estructura de la Torre Eiffel. En 1920 se introduce el cinematógrafo, proyectando películas de Rodolfo Valentino, y en 1940 comenzará el surgimiento de teatros como El Iris, El Lux y Venus. En 1918 se reorganizó la banda musical, ofreciendo conciertos los jueves y domingos en las colinas norte y sur de Danly, amenizando también las diferentes festividades que se daban en la zona. Esta banda originalmente fue organizada y dirigida por el insigne musicólogo Manuel de Adalid, pero se desintegró cuando este tuvo que mudarse de ciudad. Por si no lo sabían, Manuel de Adalid y Gamero fue un músico, ingeniero y profesor, además de inventor, ya que es conocido por haber diseñado y hecho construir en los Estados Unidos el orquestrófono. Además, era el hermano de Lucila Gamero Moncada de Medina, una de las primeras mujeres escritoras de Honduras, doctora, cirujana y precursora de la novela en el país. Es que aquí solo hay pesos pesados. A mediados del siglo XX no había incursionado en Danly la radio, pero la música se difundía a través de las famosas ortofónicas. Gracias a estos aparatos se escuchaba con prolongada frecuencia la música de Don Manuel de Adalid, Una Noche en Honduras, Remembranzas Hondureñas, Rosas de Otoño y Voces de la Tarde. Y la banda musical de Danly se encargaba de difundir la música del maestro Carlos Gamero Moncada, con melodías como Forjando la Dicha, Fuente de Amor y La Marcha de los Vencedores. En 1940 se establecen en la ciudad puestos de medicinas, farmacias, tiendas, supermercados, librerías y a partir de la década de los años 60 se realiza la apertura de fábricas que industrializan carne, madera y tabaco, que han contribuido a convertir la zona en un emporio de alta significancia para la economía del país. Actualmente la ciudad de Las Colinas sigue siendo un centro agrícola y comercial de gran importancia en la región oriental del país. La producción de tabaco, granos y café es de relevancia para la economía local, mientras que la expansión de la infraestructura vial ha facilitado el comercio y el transporte, impulsando el crecimiento de nuevos negocios y la inversión en la zona. Además, la ciudad ha visto un aumento en la urbanización y la modernización de servicios básicos, mejorando significativamente la calidad de vida de sus habitantes. En el ámbito del patrimonio cultural, Danli posee un centro histórico precioso, con una delimitación y un reglamento establecido, 91 edificaciones que pertenecen al patrimonio inmueble y un museo que, si bien podría estar en mejor estado de conservación, tiene en su colección piezas interesantes. Claro, podemos percibir que a las autoridades locales les ha resultado una labor compleja tratar de mantener el control y regulación en el sitio, pero en general la imagen urbana es muy homogénea, todavía es una experiencia agradable caminar y ver todo el patrimonio edificado que se mantiene en pie, cosa que no podemos decir de cualquier ciudad. En nuestro taller Herencia Viva, llevado a cabo el primero de junio, percibimos que la comunidad se enorgullece de sus festividades, como la feria del maíz y las fiestas patronales, de la gastronomía, del legado cultural e histórico y las celebraciones religiosas, que atraen a visitantes de diversas partes del país. Incluso nuestra visita coincidió con la Jornada Nacional de la Juventud que organiza la Iglesia Católica, lo cual nos permitió compartir aún más experiencias con personas que visitaban por primera vez la ciudad. El Centro Histórico de Danly se siente vivo. Los inmuebles y su espacio público aún generan vivencias importantes para la identidad de la ciudad. Encontrar un equilibrio entre desarrollo económico, modernización, conservación y salvaguardia será crucial para el futuro. Toda la historia que les hemos contado en este video se expresó ahí, en ese espacio que hoy llamamos Centro Histórico. Ahí están sus huellas danlidenses. Por lo tanto, merece enormemente la pena que lo cuiden y lo cuidemos. Pero ¿quién soy yo para hablar del futuro de Danly? Mejor le cedo el espacio a los danlidenses. Un mensaje para el futuro, para los danlidenses es que amemos más nuestra ciudad, que no la ensuciemos tanto y sobre todo que cuidemos lo que nuestros antepasados nos heredaron, las obras arquitectónicas y el legado que hemos tenido generacionalmente en todo lo concerniente al intelecto, al arte y a todo lo que nos han heredado, a las costumbres y a las comidas que nosotros tenemos. Pues el mensaje que yo les dejo a los danlidenses es el compromiso, como dijo el compañero que está aquí con nosotros. Si no hay un compromiso por parte de la población, nada estamos haciendo. Uno tiene que hacer algo por su pueblo y por su departamento. Pues a los jóvenes les pido que a nuestras nuevas generaciones, ¿verdad? Que se preocupen por los centros históricos de Danly, que den todo su aporte y además de eso pues Dios nos regala dones y cada quien con sus dones puede aportar a nuestra bella ciudad de Las Colinas, Danly. Bueno, a los jóvenes les digo que aprendan a amarlo a su ciudad, aprendan a cuidar, a valorar. No hay algo más que nosotros los danlidenses somos los llamados a cuidar de esta bella ciudad, ¿verdad? No veamos las cosas negativas, no veamos las cosas positivas, veamos las cosas desde una perspectiva llena, positiva. Nuestra ciudad es bella, que valoremos la cuidad y cuidemos. Es importante asumir un compromiso permanente por Danly, recoger el legado de quienes hicieron de esta ciudad, una ciudad con historia a través de la literatura, a través de la música y a través del desarrollo por la industria del tabaco y del café. Con varios amigos tenemos una casa cultural y siempre hacemos el ejercicio de preguntarle a la gente, sobre todo a los jóvenes, que si conocen a escritores danielenses, los jóvenes no saben que Danly tiene una flor municipal, que tiene un ave municipal, entonces quiero que la gente, sobre todo a los jóvenes en escenas anteriores, que le hagan, que le rindan culto a ese nombre de Danly, la ciudad del arte y la cultura, que nos eduquemos, que tengamos ese compromiso, que le devolvamos a Danly el nombre de Danly, la ciudad del arte y la cultura. Un mensaje que le daría a la cultura y a todos los jóvenes que dan Danly es una ciudad en crecimiento y prosperidad, personas que florecen, no olviden su cultura, que tienen mucho todavía, pero hay que enseñarnos. Amen a la ciudad y sobre todo pongan el teño para que esto pueda salir adelante y que se desarrolle para bien de los que vienen y también para bien de la humanidad. Pues valorar, valorar. Están las bases de una sociedad bonita y que las nuevas generaciones pues disfruten de lo que ya está y que mejoren lo que ya se ha hecho. Bueno, que se integren, se integren a todos los proyectos que se puedan dar, todas las curiosidades que puedan tener en base a la cultura, que se integren porque oportunidades hay y van a haber siempre. Por lo tanto, rescatemos siempre el nombre de Danly como ciudad cultural. Ok, a las alianzas de futuro, mi mensaje es cuidemos Danly, cuidemos nuestra historia. La verdad, ha sido la historia que nos ha hecho ricos y que nos ha hecho un municipio con muchas bondades y referente en todo Honduras. Tenemos que seguir luchando por reservar nuestra historia. Tenemos muchas cosas muy interesantes que definitivamente interesan a la comunidad en general y es importante seguir rescatando esto. Gente bonita, no tenemos palabras para describir lo contentos que estamos. Todo este trabajo fue posible gracias al Instituto Hondureño de Cinematografía y Cine, quienes confiaron en nosotros y nos brindaron la oportunidad de sacar adelante este proyecto que años atrás apenas era una idea. Pero este no fue un trabajo únicamente de colectivo RE y de iCine, no, 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 no. Jamás hubiéramos llegado tan lejos sin nuestros mentores y colaboradores. El Instituto Hondureño de Antropología e Historia, quienes ya habían elaborado en el 2018 una investigación histórica de Danly y sirvió de base para este guión, además de darnos información sobre el patrimonio edificado. A la Municipalidad de Danly, que nos brindó apoyo para los talleres y logística. Al Museo Histórico Municipal, que nos permitió tomar videos de su exposición. A todas las personas que llegaron al taller y nos autorizaron compartir sus anécdotas. Y a esos investigadores incansables que han publicado sus descubrimientos sobre Danly en libros o artículos. Y como no, les agradecemos a ustedes también que ven este contenido y lo comparten. Esperamos que el video les sea útil, que hayan aprendido algo nuevo, que los inspire a seguir protegiendo su patrimonio cultural. Y si es así, nosotros nos damos por servidos. Si quieren seguir leyendo sobre la ciudad de las colinas, les dejamos las referencias que utilizamos para este guión en la caja de descripción. Yo soy Siris, esto es Colectivo Re, y nos veremos en otra ocasión. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!